Desde que te vi, no yo supe que eras para mi No me equivoco si te digo así, si a ti yo te quiero Que lo que siento por ti es sincero Y es que yo sé, que como truta no voy a encontrar Por eso juro que te voy a amar hasta que envejezcas Yo seré tuyo si estás dispuesta a amarme también Y de mi mano tú puedes andar, mi mujercita te voy a cuidar De mi castillo eres la princesa, ven yo te voy a llevar Y es que su hermanero está contigo la noche entera que estés conmigo Cuidarte, besarte toda y jamás soltarte Porque por tu amor yo siento que abuelo Y un beso tuyo me llevo al cielo, te quiero Mi mujercita de amor yo muero Este amor jamás se debe terminar Por eso que hoy en día yo me tengo que entrar a Hola amor como estás espero que todo bien En el curso del amor siempre sácate bien En tu mano dejo mi corazón lo que te voy a decir Y ponle mucha atención, no lo voy a repetir Esta canción la quiero disfrutar Que lo diría, a tu lado la voy a pasar Todos los días Desde que te vi, niña yo supe que eras para mi No me equivoco si te digo así Que a ti yo te quiero, que lo que siento por ti es sincero Que yo sé, que como tu otra no voy a encontrar Por eso juro que te voy a amar hasta que envejezcas No seré tuyo si tú estás dispuesta a amarme también Y de mi mano tú puedes andar Mi mujercita te voy a cuidar En mi castillo tú eres la princesa Ven yo te voy a llevar Y es que solo quiero estar contigo La noche entera que estés conmigo Cuidarte, besarte toda y jamás soñarte Porque por tu amor yo siento que abuelo Y un beso tuyo me llevo al cielo Te quiero Mi mujercita de amor yo muero Ya nos conoces Sigue, niña Vamos con fuerza Música Música